Un placer y un honor haber recibido este premio en Opera Prima, en este Cuba Disco 1022 y bueno, agradecer a todos los músicos que participaron en la grabación de este álbum, a todos los que tuvieron que ver de una forma u otra para que pudiera ser el resultado que tenemos hoy en día. Gracias a Alegren y al HS por permitirme grabar este primer fonograma y bueno, nada, dedicar el premio a todas esas personas que me ayudaron y me apoyaron y muchas gracias al Cuba Disco 2021.